Les habla Gustavo Álvarez García Zaval y estas son las tres que se me quedaron en el tintero en este fin de semana del 22 de julio y fueron publicadas en lasdosorillas.co. La primera de ellas titula Dillian tuvo que ir al dovio a enterarse que otra niña murió también por desnutrición. La gobernadora del Valle, Dillian Francisca Toro, que el mismo día en que la Fiscalía le precluyó el último de sus procesos penales se enteró que cinco niños indígenas de una vereda del Dovio en el Cañón de Garrapatas murieron por inanición y desnutrición, tuvo que dejar sus ánimos y esteros y aparecerse el 20 de julio a las 10 de la mañana en la plaza principal de esa población vallecaucana, a 20 minutos de Roldanillo, en la cordillera occidental, a tratar de calmar los ánimos y sobre todo a mejorar la imagen de desprestigio que su secretaria de salud, como si fuera otra cruela débil, la despiadada mujer de la película de los 101 dálmatas, le ha generado con sus descuidos dictatoriales. El Valle del Cauca no puede parecerse cada vez más a la Guajira y la capacidad política del antiguo presidente del Congreso menos que puede semejarla de Oneida Pinto, la gobernadora emproblemada de la Guajira que vio morir decenas de niños por desnutrición en la península. Sería un absurdo de los asesores de la gobernadora del Valle poner en juego, por el capricho de mantener una secretaria antipática, todo un futuro que se le vislumbra. La segunda, que se me quedó en el tintero y publicada también en lasdosorillas.co, se titula Los métodos leninistas de Petro. Una columna el jueves pasado en el diario Occidente de Cali del prestigioso profesor universitario Miguel Yusti, furioso líder trotskista en sus años mozos, hizo pensar a las redes que las actitudes políticas de Petro obedecen a una vieja metodología leninista. Según el derrotado candidato presidencial, el pueblo que llene las plazas está por encima de las leyes y como hizo Lenin hace 100 años en Rusia, es el pueblo el que terminará imponiendo el nuevo orden. Por esa razón, Petro ha convocado una manifestación nacional de sus partidarios el 7 de agosto, coincidiendo con la posesión del presidente Duque. Aspira seguramente que con un gobierno débil, como aparenta ser este próximo cuatrenio, por los ministros que ha nombrado y la dependencia de Uribe, se pueda realizar el gran deseo de Lenin de llenar las plazas y desde allí cambiar las leyes y no desde el Capitolio. La tercera y última que se me quedó en el tintero se titula La ley de la oposición no la leyeron. La ley de la oposición que fue aprobada y sancionada por el presidente Santos comenzó a cumplirse el 19 de julio así los mismos que la aprobaron y los dirigentes de los partidos políticos no la leyera. En esa ley se obligaba de manera absurda a que en menos de tres días los partidos políticos establecidos en Colombia modificaran sus estatutos para poder tomar la determinación de ser o partido de gobierno o partido de oposición. Ley 1909 Artículo 8 Probablemente todos esos actos serán demandados porque el único partido que anunció al Consejo Nacional Electoral que cumplía modificando sus estatutos fue el PRE el de los negros del cerrito porque los verdes que lo anunciaron al CNE su intención de declararse de oposición dentro del absurdo plazo previsto por la ley lo hicieron sin alcanzar a modificar sus estatutos.